Yo te propongo que nos amemos, nos entreguemos y en el momento que el tiempo afuera no corra más Yo te propongo darte mi cuerpo después de amar y mucho abrigo y más que todo, después de todo, brindarte a ti mi paz Yo te propongo de madrugada si estás cansada darte mis brazos y en un abrazo hacerte a ti dormir Yo te propongo no hablar de nada, seguir muy juntos la misma senda y continuar después de amar al amanecer, al amanecer, al amanecer Yo te propongo ese amor que tú me has dado, amor que no esperaba Es aquel que yo soñé Va creciendo como el fuego La verdad es que a tu lado Es hermoso dar amor Es que tú, amada amante, das la vida en un instante sin pedir ningún favor Este amor siempre sincero, sin saber lo que es el miedo No parece ser real No parece ser real Que me importa haber sufrido Si ya tengo lo más bello Y me da felicidad En un mundo tan ingrato En un mundo tan ingrato Solo tú, amada amante Lo das todo por amor Amada amante Amada amante Amada amada, amada, amada amante Amada amante Amada amante Es que tú, amada amante, das la vida en un instante Sin pedir ningún favor Amada, amante, amada amante Amada, amada, amada amante Amada, amante Amada, amante En cambio yo seguí pensando en ti De toda esa nostalgia que quedó Tanto tiempo ya pasó Y nunca te olvidé Cuántas veces yo pensé en volver Y decir que de mi amor nada cambió Pero mi silencio fue mayor Y en la distancia muero día a día Sin saber lo que El resto de ese nuestro amor quedó Muy lejos olvidado para ti Viviendo en el pasado aún estoy Y aunque todo ya cambió Sé que no te olvidaré Cuántas veces yo pensé en volver Y decir que de mi amor nada cambió Pero mi silencio fue mayor Y en la distancia muero día a día Sin saber lo que Y en la distancia muero día a día Sin saber lo que Y en la distancia muero día a día Sin saber lo que